Ya chicos, so let's start with the rules of the virtual classroom. Ya comenzamos con las reglas de la sala virtual, micrófonos apagados, cámaras encendidas chicos, el audífono, ojalá manos libres para que se concentren mejor, el chat solo para consultas de la clase, ya de lo que estemos hablando en el momento. Siempre atras con su nombre y su apellido y por supuesto no rayar a menos que les dé el permiso. Y seguimos conviviendo con nuestro amigo COVID, ya así que hay que mantenerse en casa lo máximo posible, si es que tienen que salir siempre con mascarilla chicos, ya, y a lavarse las manitos cada vez que llegan a un lugar, súper importante. Como les comentaba, vamos a comenzar una nueva unidad, que va a ser una unidad cortita, ya, súper corta, que se llama Going Places. Ok, that is the unit number three, Going Places. Y el objetivo de nuestra primera clase es escuchar una canción sobre ciudades y reconocer los conectores de secuencia. Ok, entonces, antes de comenzar con eso chicos, what Chilean famous or popular buildings do you know? What is a building, this word? What is that, building? Very good, bien. Bien, bien, en Xiomara, ya, edificio. So, what Chilean famous or popular buildings do you know? In Chile, popular buildings or famous buildings in Chile. Ok, Gran Torre, Santiago. Ok, Gran Torre, Santiago. Chicos, la Xiomara es la única que me está contestando. ¿Qué pasa con los demás? Fabiana, Brandon, Estrella, Gabriel, Diego, Connie. No conocen ningún edificio que ustedes creen que pueda ser famoso. Ningún edificio que se considera uno de los más grandes de por acá de Latinoamérica. Que está en Providencia. ¿Qué pasa con los demás? Ya, Titanium. Y otro que tiene tiendas y tiene hotel también. También. Mm-hmm. Yes. El famosí yugosanero center, right? Yeah. What about... Otra ciudad Pero, cierto, estas torres que hay ahora son las más conocidas El costa negra se considera uno de los más altos de América Latina Así que por eso igual es famosillo Ok, chicos Entonces, vamos a escuchar una canción Vamos a escuchar una canción Pero antes de escuchar la canción I want you to look at these pictures Ok, quiero que miren estas imágenes Take a look of it Ok, lo voy a agrandar un poquito más para que las vean mejor So, can you recognize these places? The first one, do you know it? Can you name it? This one You can say it in Spanish Don't worry Yes Yes, Amara El Coliseo Ok, where is the Coliseo? Where is it? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is this building? Así es It's in Rome, Italy Yeah, very good Ok, yes Ok, the second one This one Do you know it? Do you recognize it? It's also in Europe Actually, all these four places are in Europe Los cuatro se encuentran en Europa Pero los cuatro son de ciudades distintas De países distintos Escuché algo por ahí Pero fue como que alguien habló por otro lado Ok Ya, vamos a dejar ese porque puede que sea un poco más complejo Pero the next one ¿Qué es eso? ¿Profe? ¿Fabiana? Sí, no me equivoco Ese parece que es Dubai Porque tiene el mismo edificio así Sí, crees tú Igual lo vamos a ver después Ya, creo que no Pero Vamos a revisarlo Ya, puede ser Lo vamos a estar ahí What about this one? Yeah Bien Estrella Big Ben Where is Big Ben? Yes, London Así es Inglaterra Yeah, en London Ok That is the place where Big Ben is And the final one This one Yeah The Eiffel Tower Yes, the Eiffel Tower And it is Where is it? Paris Yes Eiffel está casi bien Xiomara Pero son con dos efes Esa es la diferencia Solo eso Ok, very good So now We are going to hear this Pongan atención Ya pongan atención a lo que vamos a escuchar Ya vamos a ver Qué países y qué ciudades son mencionadas Y eso es lo primero que tienen que poner atención Lo anotan Ya sea en el libro Si es que tienen el libro ahí Que es la página 66 Si es que hay algún espacio O en el cuaderno lo van anotando Ya Después lo vamos a chequear Ok Y Si es Tenemos que ver Si los lugares que salen ahí Que ustedes van a anotar Ok Están relacionados con las imágenes De la actividad de la actividad número 1 Ok Y después vamos a escuchar de nuevo Y vamos a responder la 4 Pero la primera Escucha que vamos a hacer Pongan atención A los países Y las ciudades Que son mencionadas Ok Ya Voy a poner mi micrófono en silencio Ya voy a apagar mi cámara Para que no haya ninguna interrupción Si es que no escuchan O cualquier problema Me escriben por el chat Y cuidado con los audífonos No vaya a estar muy fuerte Para que no les dañen los oídos Track 13 Student's book Page 66 Activities 2 and 4 I've been around the world I've been around the world I'm not a timid girl What do you think of that? I've learned some languages Bought stuff in suffrages And a fancy hat We're gonna tell you That you don't know About the places I've been Got lots of photos And some videos to show Of the things I've seen Last year I went to Rome I left my mountain home Dazed in a Spanish park I saw a coral reef I snorkeled, swam, and ski I even met a shark What can I tell you That you don't know About the places I've been Got lots of photos And some videos to show Of the things I've seen Next time you'll come with me In England we'll drink tea I can show you around In Chile and Peru In Chile and Peru I'll introduce you to All of the friends I found What can I tell you That you don't know About the places I've been Got lots of photos Got lots of photos And some videos to show Of the things I've seen Of the places I've been Of the things I've seen Other places I've been Other things I've seen Sí, Chile, Perú, Salía. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Ya, vamos a escucharla nuevamente, ya porque yo creo que escuché dos más, ya dos países más, también pongan atención a esta persona qué hizo en el pasado, qué le gustaría hacer en el futuro y qué experiencias muestra, no tienen que entenderlas todas, pero qué experiencias vivió, ya, qué hizo en el pasado, qué quiere hacer en el futuro y sus experiencias. Ya, vamos a escuchar de nuevo, así que voy a cortar nuevamente esto para que pongan atención. ¡Gracias! 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 ¿Snorkel? Visito lugares. Sí, estrella. Very good. ¿Do you know what is snorkel? ¿No? ¿Has escuchado esa palabra? ¿Snorkel? ¿Han escuchado eso? ¿Esa palabrita? Sí. Snorkel es cuando se hace como buceo, pero con estas cositas que como que es un tubito que sale para arriba. Yeah. Ok. Good. Good. Also, she named that she met sharks. She said that she met sharks. Ya conoció esos animales. ¿Qué son los sharks? Yes. Tiburones. Ok. Very good. Very good. Ok. So, she named Chile, Perú, like Xiomara said, como dijo Xiomara, pero también Spain and England. Spain and England. Ok. ¿Sí? Entonces, tenemos España, Inglaterra, Chile, Perú. ¿Alguno de esos países tiene que ver con algunas de estas imágenes? Inglaterra. Yes. And I think this one with Spain. Have you heard en la ciudad Barcelona? Have you heard it? Sí. Barcelona es conocida por sus construcciones ¿Ya? De un estilo especial. ¿Ok? Su arquitectura. Ya. Es muy conocido por eso. ¿Ok? Entonces, eh... Ese templo que se ve ahí se llama Templo de la Sagrada Familia. Creo que ese es. ¿Ya? Si ustedes lo buscan después, Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, ahí van a ver esa imagen. Igual aquí se ve como más hermoso de... de... en otras que en otras fotos. Pero eso es. Ok, guys. Very good. Let's move to page 66. Bueno, la misma página. Answer me this. Where did you travel on your last vacation? For example, me, in my last vacation, I traveled to La Serena. On January. Last January. El pasado enero, mis pasadas vacaciones, yo viajé a La Serena. So you guys, ustedes, where did you travel on your last vacation? If you do it. Where did you go? ¿Dónde fueron? Si es que pudieron viajar. Bueno, en esa época todavía no estaba lo del... lo del COVID. Where did you go? ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron? pues chicos. También me pueden decir que no salieron, pero respóndanme. Tengo ocho personas en la sala. ¿Ya? Así que espero ocho respuestas de ustedes de dónde fueron sus últimas vacaciones. Conicio, Mara, Diego, Estrella. Ya, la Estrella no salió. ¿Ven? La Estrella no salió, pero me respondió. ¿Ya? Conicio, Mara, Diego, Gabriel, Brandon, Claudio y Vania. Ya, lo mismo la Xiomara. Same. ¿Y? What happened with the rest of you? ¿Qué pasó con el resto de ustedes, chicos? I hope that you answer because if you don't, it's like you are not here. Es como si ustedes no estuvieran aquí. OK, Ivania, thank you for answering. Pueden mandarme un mensaje privado también. Lo importante es que yo los lea y sepa lo que hicieron. ¿Qué pasó, Connie? ¿Dónde estabas? Fue al baño. We are talking about our last vacation. Estamos hablando de nuestras últimas vacaciones. ¿Dónde viajamos? Si es que viajamos. O si no viajamos, también responde. So, San Felipe. OK, very good. ¿Ya? Ahora, para el futuro, chicos. Sí, pues el verano fue lo último que uno pudo hacer algo. Ya después nos confinaron. En el futuro, where would you like to go in the future? Where would you like to go if you can choose any place? Si pudieran elegir cualquier lugar del mundo. Alguna hada madrina les va a regalar, cierto, un pasaje al lugar donde ustedes quieran ir con todos los gastos pagados. Ya, pero tienen que elegir uno, un lugar. No pueden elegir más de uno. La hada madrina no tiene más plata, así que solamente puede darles un pasaje. Japán, estrella, ok. Xiomara, choose a place out of Latin America. Elige un lugar, Xiomara. Canada. Ok, very good. Good place. Ya tenemos Japón, tenemos Canadá. Los demás. Where would you like to go in the future? ¿Dónde les gustaría ir en un futuro? Obviamente un futuro sin COVID, cierto, un futuro seguro. Parece que quedaron muy cansados después de la educación física, de la prueba. Claudio, Brandon, Ivania, Gabriel, Diego. Ok, bien. Very good. Russia and United States. No sabes, Brandon, no hay ningún país que te gustaría visitar, algo que te guste, alguna música que te guste, alguna banda, algún deporte. Por ejemplo, no sé, que te guste ir a ver algún equipo en alguna ciudad. ¿Qué lugar les gustaría visitar en el futuro, Connie? Pueden elegir cualquier lugar. Sí. Sí. just one. Solo uno. en mi caso, I would like to go to Greece. Vamos a ir a Grecia. Lo bueno es que pueden elegir un país y en el país pueden andar en diferentes ciudades. Japón. Igual que la estrella. Very good. ¿Qué, chicos? In the page 67, la página 67, chicos, vamos a leer esto. Tienen que poner atención ya a lo que vamos a leer. Y ahí me trae uno con idea ya, un manga, cualquiera. Pueden elegir cualquiera. Ya, vamos a leer esto. Es cortito, ya, fíjense, es cortito. Y hay unas palabritas que están en negrito. Así que le vamos a poner atención a estas palabras. Ya, vamos a ver a qué se refieren, qué hacen en este párrafo, ya, cuál es su función, ya, y qué pasaría si no estuvieran en el párrafo. Ya, así que pónganle mucha atención. Lo voy a leer completo y después vamos a ir analizando estas palabras. Ok, first, I went to London and I took pictures of the Big Ben, the London Eye and a lot of historical buildings. Then, I flew to Paris, where I saw the Eiffel Tower and the Ark of Triumph. Next, I took a train to Italy, where I visited the Coliseum, museums, and ate delicious pizza until I was full. Finally, I went to Barcelona, Spain, where I bought postcards of Gaudí's beautiful architecture. Ok, guys, so, what is this text about? ¿De qué trata, primero, el texto en general? Ya, ¿de dónde fue y qué hizo? Muy bien, very good. ¿Cuántos lugares visitó esta persona? No puedo decirlo así, ¿cuántos países? Cuatro. ¿Cuáles países visitó? O, ¿qué ciudades mejor? Ya. No, es que en realidad nombra países y nombra ciudades, así que... Díganme, ¿qué lugares visitó? Ajá, London, Paris, yes. Italy, ajá, and... España. Así es. Ya estuvo en Londres, en París, en Italia, y en España, que visitó Barcelona. Ok. ¿Qué hizo en Londres? ¿De Big Ben y de qué más? ¿Toma fotos solo de Big Ben o de otros lugares? Edificios históricos y el London Eye. Por si no saben, chicos, el London Eye es como una de estas ruedas de la fortuna, o de estas ruedas que uno se sube y dan vueltas, ya que es gigante. Está al lado del Tames. Ya del río. Ok. Sale en... En hartas películas. Sale en Harry Potter. Sale en el último Spider-Man. I think. Ya. Ok. Muy bien. En París. ¿Qué hizo en París? ¿Qué hizo esta persona en París? Ya, vio la Torre Eiffel. ¿Y qué otro... ¿Qué otro... ¿Qué otro lugar? Aparte de la Torre Eiffel. The Eiffel Tower. Exacto. The Arc of Triumph o el Arco del Triunfo. Very good. What does this person do in Italy? ¿Qué hizo en Italia? Ya, tomó un tren. Ok. ¿Qué visitó? El Coliseo. ¿Qué más? Museos. ¿Y qué comió? Pizza. ¿Y qué comió? ¿Y qué hizo en Barcelona? Pizza. 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 Yes. Compró ciertos postales. ¿De qué? ¿De quién eran las postales? Sí. Sí. Compró ciertos postales. ya ahí sí la arquitectura, cierto la hermosa arquitectura de Gaudí Gaudí hizo mucho de los edificios obviamente no los construyó con sus manos pero los diseñó, muchos edificios de Barcelona, son hermosos ya para que los busquen y los vean entonces chicos, ¿qué son esas palabras que están en negrita? first, then, next, finally ok Xiomara nos dice como el orden ¿están de acuerdo chicos con lo que nos comenta Xiomara? los demás, ya que Xiomara es la única que está respondiendo ¿están de acuerdo que estas palabritas que están en negrita? first, then, next, finally ¿dan el orden en el párrafo? ok, super bien, conectores conectan ideas exacto ¿ya? ¿cómo las conectan? así es ¿cierto? primero entonces luego ¿cierto? y finalmente entonces me están dando una secuencia chicos cuando yo quiero contar algo ya voy a darle una secuencia a los eventos ¿ok? ¿qué pasaría si estas palabras no estuvieran ahí? ¿qué pasaría si simplemente dijera I went to London bla 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 I flew to Paris I took a train I went to Barcelona ¿qué pasaría si estas palabras no estuvieran? ya si no estuvieran ya no estaría bien redactado puede ser si no estuvieran yo sabría ¿qué hizo primero? ¿qué hizo después? ¿a qué ciudad fue primero? exacto ¿cierto? como que hiciera todo al mismo tiempo como si no hubiera una conexión ¿ya? así es costaría un poco más entenderlo por eso son tan importantes chicos los conectores en una ya sea en lo que yo digo o en lo que yo escribo ya me facilita tanto la comunicación ya como lo que yo leo ¿ok? o lo que yo escucho ok chicos very good now here we have some events tenemos wait in the line for your turn to enter you can buy some souvenirs to take home buy the tickets y enter and enjoy the tour this is a touristic attraction in a city es una atracción turística en una ciudad y tenemos one two three four ¿ya? tenemos cuatro actividades que puedo hacer según lo que ustedes están viendo ahí de esas cuatro actividades ¿cuál es la que ustedes harían primero? fíjense bien en las cuatro wait in the line to enter buy some souvenirs to take home buy the tickets enjoy the tour ¿cuál creen ustedes de las cuatro actividades que podemos hacer en esta atracción turística? sería la primera que tienen que hacer bien very good very good buy the tickets lo primero que hay que hacer es comprar cierto la entrada luego de comprar la entrada ¿qué vamos a hacer? the first one ¿qué nos dice la primera? wait in line to enter ¿qué nos está diciendo? pueden decirlo con sus palabras no tienen que ya traducirlo textual ¿de qué trata la primera? exacto esperar para entrar hacer una fila estar en la cola ¿cierto? ya that is the next one luego de comprar los tickets y esperar en la cola ¿qué vamos a hacer? enter exacto entrar luego entramos y disfrutamos del tour y por último antes de irnos ¿qué vamos a hacer? ¿qué será? buy some souvenirs ¿habían escuchado esa palabra? souvenirs esas palabras se utilizan en español también porque de hecho no es una palabra del habla inglesa una palabra francesa ¿saben a lo que se refiere con souvenirs? souvenirs siempre que uno va a un lugar nuevo siempre que uno va a un lugar nuevo a veces uno se trae consigo un llavero que tenga algo del lugar un magnético ¿cierto? para poner en el refrigerador exacto exacto como recuerdos ¿cierto? un recuerdo del lugar ¿ya? entonces chicos lo que ustedes van a hacer lo van a hacer en su libro o en su cuaderno ya es estas cuatro ideas las van a unir con los conectores first ¿cierto? los conectores que vimos acá first then next y finally ¿ya? con eso ustedes van a crear un pequeño párrafo ¿ya? con esas cuatro ideas y los cuatro conectores ¿ya? eso va a quedar para que me lo muestren mañana ¿ok? y mis preguntas para ustedes para cerrar la clase es ¿qué aprendieron hoy? y ¿cómo usarían hoy? ¿ok? ¿daily? ¿qué aprendieron y cómo usarían esto? ¿en qué situación? los conectores ok very good the connectors how can you use the connectors can you use it only in english can you use it in spanish yes exactly you can use it only on writing solo en escritura or you can use it in a conversation así es chicos ustedes pueden usar los conectores cuando conversan cuando mandan un mensaje de texto sé que ahora se utilizan los mensajes súper breves ya casi con puros dibujos o monitos ¿cierto? pero es bueno saber en el hecho de que de repente tengan que hacer ustedes algún alguna carta formal ¿cierto? o escribir algo más hablar con alguien de manera más seria ya tienen que ocupar este tipo de vocabulario ok no solo en inglés sino que como muy bien puso y se llamará en cualquier idioma ¿viste chicos?